Hace algunos días se realizó en la ciudad de La Plata un nuevo encuentro nacional de hijos y siempre para nosotros es una buena situación para volver a encontrarnos con los compañeros y las compañeras que llevan adelante y empujan el proceso de memoria, verdad y justicia y la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Para eso estamos con David Ariza de Hijos Lanús, Emiliano Bravilo, Secretario de Derechos Humanos de ATE en la provincia de Buenos Aires y Luis Borzi, Secretario de Derechos Humanos de la CTA de Lanús, integrante de la agrupación. También gracias por estar acá los tres y lo primero que quiero preguntarles es qué se discutió, qué se debatió, cómo se desarrolló ese gran encuentro en el que participaron las regionales y compañeros y compañeras de casi todo el país. Bueno, tal cual como lo decís, el sábado 17 y domingo 18 de noviembre pasado se realizó el encuentro nacional de hijos donde toda la red nacional de hijos se convoca a trabajar en comisiones temáticas actuales en derechos humanos y que más allá de las conclusiones que están al salir todavía no están editadas, para nosotros eso representa un fortalecimiento de la organización, representa volver a afianzar los vínculos entre nosotros y nos consideramos hijos de una misma lucha y como dicen nuestras remeras, nacimos en su lucha y nuestros viejos viven en la nuestra. Es así que ese tipo de encuentros tiene desde un lado esencial un fortalecimiento de la organización en sus componentes básicos y por supuesto sin obviar esta coyuntura actual tan negativa que por supuesto atravesó todas las comisiones de trabajo, la de juicios, la de sitios, la del rol actual de la organización, donde se dio una mirada crítica obviamente a este escenario y donde bueno, se llegarán a conclusiones creo bastante importantes sobre cómo se puede parar un organismo de derechos humanos en estos momentos. Sabemos de las diferencias entre los distintos organismos de derechos humanos, debe haberlas también hacia el interior de hijos, al igual que con muchas organizaciones sociales y políticas, pero imaginamos que también se habrá hablado durante ese encuentro y durante los debates que se dan en los últimos meses de la importancia de la unidad en la acción y la unidad en la calle para enfrentar el modelo negacionista y los retrocesos en los juicios y en tantas conquistas de los últimos años. Es como vos lo decís, sí, pese a esas diferencias creo que el momento actual hace que pasen a ser totalmente nimias y que nos encuentren unidos en acciones totalmente prácticas y actuales, es decir, la lucha para mantener los espacios y los sitios de memoria nos involucra a todos, no hay diferencias entre regionales, el desfinanciamiento de juicios, el retiro del Estado como política de derechos humanos, como política de Estado de derechos humanos, hace que todos los organismos, incluidos hijos, obviamente, tengan que dar la pelea en la calle y ya no sólo acompañar un proceso, sino ponernos al frente de muchos de ellos. Es por eso que una de las comisiones que llevaba la consigna de memoria, de verdad y justicia, se consensuó, vamos a ver cómo salen las conclusiones, que la consigna sea memoria, verdad y justicia y lucha, que es lo único que va a mantener la memoria activa de una sociedad en donde creíamos que los logros en derechos humanos ya estaban institucionalizados, pero la realidad nos muestra que si no lo mantenemos nosotros en la lucha día a día, la unidad en acción, como bien lo dijiste vos, Leo, son avasallados constantemente y que esa es la postura que va a tomar el organismo de derechos humanos, en coincidencia con un montón de espacios políticos que nos acompañaron en ese momento. No, también me parece que desde la central de la Secretaría Autónoma de la Provincia de Buenos Aires hemos compartido y hemos ayudado a los compañeros de hijos para poder garantizar ese encuentro nacional que se realizó en la capital de la provincia de Buenos Aires y en el marco de la unidad que venimos generando y en el marco de las distintas etapas que hemos generado entre los 90 y en la actualidad, nuestra central fue una de las primeras centrales que fue a llevarle testimonios, primero por los juicios de la verdad que se han generado en la ciudad de La Plata, esos testimonios llevarlo al juez Garzón en ese momento a España para poder presentar los testimonios y los detenidos desaparecidos de trabajadores que hubo en la dictadura. Nosotros como central somos creyentes en los distintos juicios de lesa humanidad, por dar ejemplo, Unidad 9, el circuito Camps, y hoy en la actualidad somos parte de la querella del juicio de brigada de San Justo que se está realizando en la ciudad de La Plata, compartiendo querella con la PDH y apuntando a esto de poder garantizar, nosotros somos un eslabón más para articular con las nuevas generaciones, decirle que en Argentina hubo un terrorismo de Estado, que hace 42 años hubo un terrorismo de Estado y que somos la cadena para las nuevas generaciones de explicarles qué fue el terrorismo de Estado, y ese terrorismo de Estado no solamente fue la desaparición de 30.000 compañeros detenidos de desaparición, sino también que explicarles que en todo el país hubo centros clandestinos de detención. Estos centros clandestinos de detención, bueno, cerca de la cancha arriba, para dar una cercanía en plena ciudad de Buenos Aires, está el centro clandestino que fue la Escuela de Mecánica de Armada, que fue uno de los centros clandestinos más grandes que pasó más de 5.000 detenidos desaparecidos, que hubo partos en ese centro, que bueno, que en esa misma lucha y esto que venimos generando, digo, la lucha en Argentina, los derechos humanos vienen planteando hace muchísimos años, casi más de 25 años, la sociedad argentina, bueno, los juicios de la Junta, después, bueno, gobiernos democráticos dando leyes de impunidad, dando decreto de indulto a estos genocidas y por la misma lucha, por estar en la calle, la sociedad, los organismos de derechos humanos, en ese momento, madres, abuelas, otros familiares, otros organismos planteaban esa misma lucha, que después se han retomado los compañeros de hijos, poder garantizar que las leyes de violencia de vida y punto final se anulen, el decreto de indulto que se derogue, la posibilidad de poder tener esos juicios de lesa humanidad y se puedan condenar y tener una condena a los genocidas en una cárcel común y perpetua. Esto también genera que en los últimos años el gobierno nacional, este gobierno nacional con complicidad de muchos actores, plantean, bueno, de poder darle el beneficio a estos genocidas del 2x1, poder llevarlo a la casa, dejarlo, bueno, lo que también esto, el pueblo argentino o la sociedad más que nada, es poder tener, tomar este granito, digo, hace un tiempo atrás, la consigna del 2x1, llenaron plazas de todo el país, y por dar un ejemplo, fue masiva acá en la ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, que hubo muchísima gente, y ahí hubo pensamientos de distintos pensamientos, pero pudimos generar la unificación de poder tener estos genocidas en una cárcel y que el gobierno nacional vuelva marcha atrás. Generalmente el gobierno sale con cosas como, sale la Ministra de Seguridad, que el pueblo o la sociedad tiene que estar armada para defenderse, bueno, hay actitudes que sacan, pero por suerte los organismos y las organizaciones sociales venimos planteando. Bueno, una cuestión principal, hace una semana atrás, el Mar del Plata, el intendente del Mar del Plata, quiere desalojar la casa de los organismos de derechos humanos que viene funcionando más de 15 años. Esa casa une a todos los organismos de derechos humanos con distintas organizaciones, haciendo actividades, planteando, bueno, un poco también por los juicios de la verdad y después se han sumado los juicios de lesa humanidad, bueno, hubo un montón de cosas y que hoy están dando una vigilia en esa casa, distintas organizaciones para bancar a los organismos de derechos humanos y darle, volcarle la mano al intendente para no desalojarlo, ¿no? Luis. Bueno, nosotros vemos que territorialmente, o sea, estamos en un territorio como la ciudad de Lanús, ¿no?, que está prácticamente, o sea, ganó lo que era Cambiemos, ¿no? Y lo primero que ha hecho es criminalizar la pobreza y justamente, de alguna manera, introducir la represión dentro de comedores, o sea, como primeros actos de gobierno y ya es la segunda vez, este año, hace un mes atrás, porque los compañeros de una organización social han querido implementar dentro de un terreno un comedor, han respondido a palo y fuego, ¿no?, para desalojarlos, ¿no? Y entonces estamos viviendo en una situación donde se reprime hasta con balas de plomo, ¿no? Y creo que eso nos involucra a participar dentro de las luchas populares. El encuentro nacional finalizó con un scratch a un represor que tiene el beneficio de la domiciliaria, una de las metodologías de protesta clásicas de hijos que ahora vuelve con mucha fuerza por un contexto de retroceso en derechos humanos, por estas cosas que veníamos enumerando y se me ocurre preguntarles qué importancia le dan o de qué manera les parece que hay que dar la batalla discursiva contra un gobierno que se presenta ante los medios masivos con un discurso negacionista y generando una construcción de sentido, o construyendo un sentido contrario al que venían construyendo los organismos de derechos humanos durante tantos años. Bueno, tal cual como vos lo decís, la finalización del encuentro nacional fue una scratch a Leopoldo Bauen en su domicilio, genocida, condenado por delitos de lesa, que actualmente cumple sentencia en su casa y como para agregar a lo que vos decías de nuestro lema de si no hay justicia y escrache, se generó un nuevo tipo de protesta en el camino a la casa de genocida que frenamos en los tribunales de La Plata haciendo lo que nosotros llamamos un dedazo que es señalando a la justicia cómplice que en este caso llegó a tener justicia una condena y ahora lo deja en libertad. Es decir, la situación varía cuando todavía no estaban juzgados, hoy ya están juzgados, condenados y por algún, como decía Emi, mericueto legal de los por uno, las domiciliarias, los dejan en su domicilio. Nosotros creemos que ese tipo de protesta hace visible que en este momento la justicia está actuando de cómplice de su genocida y abonando a las palabras de Luis, es justamente un Estado negacionista nacional, provincial y local en el caso nuestro de Lanús, que porta apellidos muy conocidos de la dictadura y que para nosotros justamente lo que se intenta es imponer ese método de trabajo donde ya no hay fuerzas armadas en la calle, pero lo vemos en represión todos los días con muertos en intentos de desalojo, con represiones diarias y con requisas y razias que hacía muchos años que no veían, cosas que nos dejan a nosotros realmente muy preocupados y entiendo que hijos no pueden no dar respuesta a esas situaciones actuales, las luchas de nuestros viejos se defienden en la actualidad a partir de memoria, verdad y justicia, es donde tenemos que estar junto con las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, pero la calle intentando dar un frente común a la problemática actual en derechos humanos, que eso atravesó todo el encuentro nacional y creo que todas las comisiones se va a dejar bien en claro cuál es nuestra postura con respecto a lo de Mar del Plata, con respecto a todos los abasallamientos de derechos que no se remiten solo a la memoria y verdad y justicia, sino en un sentido más amplio, en donde los derechos al trabajo, a la salud, a la vivienda, una vida digna, es justamente por lo que luchaban nuestros viejos, una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos y hoy nosotros levantamos esas banderas y nos van a encontrar los hijos en la calle, en unidad en acción. Emiliano, hablabas de la función de enlace que cumple la generación de ustedes entre la lucha de los 30.000 y las nuevas generaciones, me parece importante en este momento en el que hay valores que parecían establecidos, que no iban a tener retroceso y ahora están de vuelta en cuestión. Sí, a ver, dos cuestiones fundamentales. Una son estos de poder ser un eslabón más para las nuevas generaciones y explicarles que fue un terrorismo de Estado, como te decía, y también es poder enseñarles que todo objetivo ya tenemos que seguir peleando y seguimos luchando en la calle. Que las cosas se van a conseguir en las calles y tenemos que poder generar que las nuevas generaciones se puedan entender, es decir, como un 16 de septiembre, el boleto secundario, o como también hoy que se está movilizando por PAN, vivienda y trabajo. Todo se genera en la calle y poder unificar. La unificación en distintas estancias y distintas cuestiones que se puedan generar en las diferencias o en las coincidencias es poder unificar y poder caminar junto en la calle. Sabemos que la calle cambió, sabemos que la situación cambió, y esto te lo planteo porque hace dos días atrás hay compañeros que fueron asesinados por el aparato represivo del Estado, compañeros de organizaciones sociales tomando un terreno, o lo que contaba Luis o contaba David, plantear que la gendarmería o la policía provincial entra en un barrio a reprimir a pibes y pibas que van a tomar una copa de leche. Digo, esto, el Estado tiene un marco general para poder pasar el ajuste y el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional con represión, y únicamente puede pasar todo esto es reprimir al pueblo. Y lo que está generando en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires esta represión en la ANU fue hace un año reprimir a pibes, bueno, hace dos días atrás la muerte de estos compañeros, bueno, vienen generando y también el foco en movilizaciones pidiendo trabajo, volviendo un poco a la ciudad de La Plata con el astillero Río Santiago, reprimieron a los trabajadores pidiendo a la gobernadora trabajo, insumos para funcionar el astillero. Ya que la mencionaste a la gobernadora que se la presenta como el costado bueno de este modelo, se me ocurre preguntarle, porque además de referentes de organismos de derechos humanos son militantes territoriales, referentes gremiales en la provincia de Buenos Aires, se me ocurre preguntarle cuál es la perspectiva en la lucha hacia el futuro próximo. A ver, la gobernadora no es buena ni mala, es un personaje que tiene la política. Lo que sí sabemos para poder garantizar todo lo que está generando el gobierno nacional, cuando asumió el gobierno nacional tener despidos en organismos nacionales, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires aceptó y generó la misma situación en la provincia de Buenos Aires. Hace apenas menos de 24 horas, hubo una paritaria de la 10.430 ofreciendo a los trabajadores un 2% y cerrando la paritaria de 2019 con la inflación que vamos a tener el año que viene. Diciendo al presidente que quiere disminuir el astillero Río Santiago y que la gobernadora va por esta situación. La organización de los trabajadores que se ponen a la cabeza para poder garantizar. Los trabajadores del astillero están pidiendo trabajo, están solicitando los insumos para poder trabajar. Digo, no son ningunos vagos como lo está planteando el gobierno provincial. Y por el otro lado, por todos estos ajustes y por el cierre de la paritaria, lo que plantea la gobernadora es que el ajuste tiene que pasar y si no pasa así tiene que pasar con represión. Y la represión la tenemos hoy y la vamos a tener el viernes con todo el operativo que está generando el gobierno nacional con el G20, defendiendo o poniendo a defender las fuerzas de seguridad a personas extranjeras que van a discutir cómo lo van a meter la mano en la lata al pueblo argentino. Y esto genera la represión a los distintos puntos del país que tenemos, las muertes de los compañeros y compañeras que tenemos nosotros, esto de decir que nosotros toda lucha ponemos nosotros en los muertos. Digo, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos planteaban un país distinto, planteaban una sociedad distinta, peleaban por una educación gratuita, peleaban por una salud gratuita. Digo, nosotros generamos y seguimos generando eso y seguimos planteando eso. Los acuerdos con el Fondo Monetario no quieren generar esto y esto también es un plan económico que se aplicó con Martínez de Hoz. Estos personajes vienen teniendo la misma receta para poder aplicar ese mismo plan económico y represión al pueblo argentino. La provincia de Buenos Aires es muy grande y tiene algunos distritos más calientes que otros. La NUS es un foco de atención constante. Contanos un poco cómo está la situación. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es a nivel general, o sea, es un gran endeudamiento del Estado a nivel país y eso es como que estaría garantizando para los que se van a reunir ahora en el G20, es un modelo extraccionista y transformarnos en colonia. Y eso nos perjudica a la NUS, o sea, porque la NUS era una ciudad industriosa, era una ciudad, de hecho era la capital nacional del cuero y está generando muchos despidos porque no, o sea, este nivel de ajuste que se hace hacia la sociedad a través de los aumentos de las tarifas y a través de los aumentos en los impuestos y a través está impactando directamente con respecto a los ingresos en sí de todos los ciudadanos. Y por el otro lado, el nivel de ajuste que están realizando, ¿no?, se transforma para... a ver, no... hace que a nivel general, o sea, esto se transforma en una tierra de nadie que es provocada justamente porque en este modelo extraccionista se garantice nada más lo que se lleva para afuera y no el trabajo genuino que se puede generar hacia adentro. Entonces por eso se hace un recorte en educación, recortes en salud, se aumenta el precio del dólar y bueno, y es un cuento que nos hicieron durante la dictadura fusiladora del 55, durante la dictadura de Onganía y durante la dictadura militar, esta última dictadura militar y genocida, ¿no? La semana... hace algunos días ya, no la semana pasada, pero hace pocos días, una de las noticias en materia de derechos humanos que más impacto tuvo fue que Campo de Mayo va a ser convertido, o parte de Campo de Mayo va a ser convertido en un parque ecológico, en una reserva natural por decreto presidencial. ¿Qué le genera esto a ustedes, los compañeros, los familiares, las investigaciones que todavía están en curso? ¿A qué los lleva a pensar? Bueno, esto es una avanzada del gobierno nacional que viene generando desde el principio que asumió, ¿no? Un poco lo que te habíamos contado, el 2x1. Bueno, esta avanzada nosotros rechazamos totalmente, primero como central de trabajadores, rechazamos porque Campo de Mayo fue un centro clandestino de detención y que en distintas querellas, nosotros somos parte de varias querellas, planteamos que ese centro clandestino de detención es prueba para los juicios de lesa humanidad y que el gobierno nacional plantea esta situación es que está planteando un poco el cremigamiento de la justicia, ¿no? No sé. Sí, trayendo ese tema, nosotros en la comisión de espacios y sitios en el encuentro, los compañeros de Córdoba nos mencionaban algo que no se dio a conocer mucho por los medios, que en el mismo sentido de Campo de Mayo se dieron a la localidad de Carlos Paz una cantidad de hectáreas importantes en el excese de La Perla, en donde todavía tenemos que recordar no fueron encontrados los restos de los compañeros que asesinaron ahí, entre los cuales está mi papá y que eso nos pone en una situación en donde se pasa a manos privadas o con otras funciones, tierra que todavía pueden ser resultado de prueba y de más memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque entre otras cosas, esos sitios y estos juicios no hay que olvidar que son justamente para reconstruir la memoria, la identidad de cada uno de nosotros. Si nosotros supiéramos si hablaran y dijeran dónde mataron a nuestros viejos, dónde están enterrados, creo que ahí es donde se empieza realmente a generar una nueva identidad. La identidad no se genera con una reconciliación ficticia en los medios, no se genera con alguna artimaña judicial de perdón. Justamente los lemas nuestros son no nos reconciliamos, no perdonamos y no olvidamos y lo que queremos es justamente eso, que sigan generándose más memoria activa en la sociedad y aunque parezca mentira, después de tanto tiempo sigue sucediendo. Es decir, todavía hoy aparecen cada vez nuevos testimonios, aparecen nuevas pruebas y que mediante todo este desfinanciamiento de estos sitios y espacios de memoria, lo único que logran es eso, más negacionismo y es justamente a lo que nosotros nos enfrentamos y vamos a dar la pelea sin cuartel. Es decir, desde Lanús, como bien lo dijo Luis, no creemos un distrito emblemático en donde el contador del modelo ejerce toda su presión para que este sistema tenga las consecuencias que está teniendo. Una miseria planificada, en ese sentido, hijos abona una construcción de unidad para recuperar el Estado, es una palabra del compañero Luis, que nos permita realmente tener esta justicia social que buscamos y no simplemente acceder a espacios de poder de cambios de nombre, sino justamente recuperar el Estado para el pueblo significa eso, una construcción colectiva que nos permita levantar las banderas que elevaban nuestros viejos, una justicia, una sociedad más justa e igualitaria para todos. Por último, siempre nos gusta preguntarle a los compañeros y las compañeras de los organismos sobre las sensaciones hacia el futuro más cercano, hacia el futuro próximo, entendiendo que la militancia trae implícita un perfil de expectativa y de confianza en el triunfo. A ver, la expectativa es un poco lo que venimos planteando, la expectativa es poder organizarnos, poder ser parte de la elaboración a las nuevas generaciones, este eslabón, y que lo único para poder garantizar alguna expectativa es poder seguir peleando y estar en la calle. Y esto tenemos que generarlo para las nuevas generaciones y poder darle impulso y poder sumar a todos y todas a la calle. Bueno, lo que nosotros vemos hace 23, 24 años, cuando nos conformamos en un primer congreso ahí en Cabalango, hablamos de la participación nuestra dentro de las luchas sociales y políticas y sindicales. O sea que es lo que nosotros esto no lo abordamos como nuevo y creemos que tenemos que seguir estando y dando esa pulseada, tanto dentro de la calle como dentro del Estado. Y bueno, señor Betis, un agradecimiento. Nosotros en este momento estamos con Luis acá representando, o hablando como integrantes de Hijos, pero en el piso está también Valentina Vanillis, presidente Perón, y toda la organización de Hijos Provincia y la Red Nacional de Hijos se encuentra afanada, ubicada en una construcción de unidad de lucha en acción. Objetivos claros, concretos, comunes, y en eso avanzamos. Tratamos de evitar discusiones estériles que no nos llevan a avanzar, porque del otro lado el enemigo se abroquela, se pone firme y nosotros tenemos que dar respuesta y vuelvo a repetir, Hijos va a estar dando la lucha donde tiene que estar en la calle y en espacios de unidad que permitan combatir al modelo. Sin abonar a espacios partidarios políticos, sino desde adentro de la organización de Hijos, peleando con la causa de nuestros viejos al frente y creo que es el mejor aporte que podemos dar en este momento a nuestro pueblo. Gracias a los tres por estar acá y gracias a todos los compañeros y las compañeras por seguir con las banderas delanto al frente de estas luchas. Gracias a vos, Leo, por el espacio. Te agradecemos. Gracias. 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 Gracias.